¿Qué es el formato instrumental? Y bueno, cuerdas frotadas, expulsadas, guitarro, y dos trompetas, fíjense que eso, probablemente esas dos trompetas se mencionaba acá, ¿cierto? Ya los sextetos desde Cuba, ¿cierto? ¿Se acuerdan de aquel Lázaro Herrera? Donde ingresaron los sextetos una trompeta cuando fueron a grabar en Estados Unidos. Ignacio Peñeiro. No, pero eso fue exacto, Ignacio Peñeiro, correcto. Y luego en el conjunto, que fue de... Ustedes hacen como un parangón a ver si de pronto las dos trompetas, ¿cierto? Probablemente hayan sido esa influencia, ¿cierto? El conjunto de Arsenio Rodríguez incluye otra trompeta y se forma el conjunto, ¿cierto? Nosotros los vemos en las sonoras, ¿cierto? Dos trompetas que usualmente suenan por movimiento paralelo. Estos son asuntos técnicos, me da pena de pronto... No, 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 no sé si entiendan esto. Movimiento paralelo por intervalos de terceras o de sextas o inclusive ahí pasar ese unísono notado, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, exacto. Entonces esos son los instrumentos. Aquí ustedes no van a ver casi que trombón, no es muy usual, ni saxofones, ¿cierto? Lo otro son los géneros musicales, lo que la gente llama ritmo, ¿cierto? Vamos a confundir género con formato. Como pasó en los años 50, Tito Rodríguez dijo que había ritmo charanga, es decir, como si dijera ritmo mariachi. De pronto hay esas cosas ahí, confusión, ¿cierto? Entonces, distingamos ahí. Y los géneros, qué pena, maestrísimo que intervenga aquí. Ellos hablaron ahora de son, ¿cierto? Pero eso se conoce como, yo lo conozco como guapando. Pero fíjense que ese son que ellos tocaron, es un poco, está en compás de seis octavos, ¿cierto? Son caliciencias. Sí, o se llama son adorocho, son guasteco, son estilos, ¿cierto? Pero ese está en compás de seis octavos, ¿cierto? Sí. Y tiene, ¿cierto? Bien agamado, bien agamado. Bueno, pero eso tiene relación también con la samba azureña, ¿cierto? En fin, era como para hacer la claridad, porque de pronto eso no queda ahí. Bueno, ¿cómo les ha parecido? Bonito. Sí. Un aplauso para mariachi. Muchísimo, guapango. ¿Por qué no hacemos, realmente, unas muestras de los géneros? ¿Qué es un corrido? ¿Qué es un barcelo? Para contestar la pregunta, porque de pronto eso quedó ahí. ¿Qué es un barcelanchero? ¿Qué es un corrido? ¿Qué es un guapango? Bueno, pero... El mariachi está capacitado para tocar hasta salsa. Pero los buenos mariachis, pues, los dedicamos a lo que es mariachi, mariachi. Inclusive aquí, pues, tenemos hasta unos vallenatos por ahí. ¿Por qué algunos utilizan la cordeón? ¿Por qué algunos utilizan la cordeón? Por lo general, para darle el tinte norteño, como dice tu compañera. Pero... Pero, pues... Esos son gustos. Esos son gustos. Hay muchas veces que llevan la cordeón porque no pueden conseguir violines. O porque no los pueden acoplar, o porque... Bueno, eso son algunas cosas... Hay varios motivos. El tapito este es... Es para proteger el instrumento, porque es un instrumento muy costoso. Entonces... Todo han pasado los años Que un mundo tan diferente... Es para proteger el instrumento, como dicen... ¡No! No, 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 no. No, 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 no. en un lugar tan diferente y aquí estamos frente a frente con todos los adolescentes que se miraran sin hablar y me parece que fue anoche que no estamos abrazados y miramos un peligro que nos dimos por entero y en secreto murmuramos las normas separadas como al pasar unos años las cuentas que dio la vida y me parece que no tus poderos vuelvo al viento habrán pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro todo nuestro 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 no ha podido no ha podido porque tiene mucha ejecución en cuanto a las armonías, trompetas y violines se llama el rey de la costella y señor no ha podido 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 que hace que se lo coje y no ha podido y no ha podido que te haya Twin Flores Para que lo sepas bien, para que lo sepas bien, no vas a ir a poder. Para que lo sepas bien, no vas a ir a poder. Gracias por ver el video sin sentido. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!